¿Merece la pena comprar en los vendedores? Pues normalmente la respuesta es no ¿Vale? O sea, ya hablaremos de ¿Qué merece la pena? ¿Y qué no merece la pena? Pero normalmente no merece la pena Comprar en los vendedores X ¿Vale? A no ser que sea en el vendedor De curiosidades ¿Vale? Pero de eso ya hablaremos Pero no gastéis el dinero Esto es un pequeño vídeo para recordaros Que no gastéis el dinero en objetos Y menos cuando estéis subiendo Porque los cambiaréis muy rápido O sea que es Vender y reciclar Para conseguir materiales Sí, pero comprar Mucho cuidado A comprar Guardar dinerito Que lo conseguiréis seguidito ¡Está loco! ¡Suscríbete! 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 Gracias.